Mi nombre es Javier Molina de AstroCity.es Hoy vamos a adentrarnos en las mejores maneras de fotografiar la luna Las mejores zonas que fotografiar, las mejores configuraciones, las mejores cámaras Todos los trucos compilados en este pequeño vídeo Para que lo tengas en cuenta y le saques el máximo rendimiento a esas fotos que tanto estás esperando hacer de nuestro satélite Cuando nos enfrentamos por primera vez a grabar la luna, ya sea en un vídeo para posteriormente procesar O ya sea un disparo único con reflex, solemos buscar siempre la luna llena Porque nos llama la atención el hecho de tener tanta luna delante y tanta luna que fotografiar Pero realmente no es el mejor momento para fotografiarla Es esta zona de aquí, la que vemos, el terminador, la que es perfecta para fotografiar Ya que vamos a sacar el máximo contraste entre cráteres y mares Y donde existe el volumen y el juego de sombras Entonces centrémonos en el terminador lunar Este nuevo concepto que acabáis de aprender ahora mismo Porque es muy importante para sacarle el máximo rendimiento a la fotografía de nuestro satélite Con la luna, a diferencia de los planetas, podemos sacar mosaicos Es decir, comenzamos haciendo una fotografía De esa fotografía hacemos un punto coincidente Y conseguimos con un software que es Fishwork o Photoshop Poder fusionarlas haciendo un mosaico como el que tenemos aquí detrás Entonces es una gran idea si queremos sacar a alta resolución Y imprimir en gran detalle, con gran resolución y a gran tamaño Una fotografía lunar realmente espectacular Entonces, pensemos que si tenemos una reflex con un tamaño de sensor full frame o muy grande Podemos quizá sacar con un reductor de focal Depende de la focal del telescopio, una foto única de la luna Pero también si nuestro chip es más pequeño Y estamos grabando con una cámara de vídeo Y finalmente procesando imágenes Quizá ir uniendo esas imágenes Para obtener una imagen en alta resolución y en alto tamaño Esto desde luego es una opción muy válida en fotografía lunar Hay determinados filtros que nos van a ayudar muchísimo A sacar fotografías lunares con mayor calidad Uno de ellos, el clave, el que es más importante, es el infrarrojo Este filtro nos va a eliminar todo el espectro visible Donde hay más turbulencias Sacando una imagen muy mejorada Cuando hacemos visual no es significativo Es decir, el ojo no es sensible a captar este estrecho de banda Pero cuando sacamos el vídeo eliminamos del infrarrojo hacia abajo Todo lo que es el ultravioleta Y conseguimos una imagen final exenta de exceso de turbulencias Otro filtro importante es el neodymium El neodymium genera mayor contraste en los colores Nos genera una visión bastante más nítida y contrastada Y también tiene corte infrarrojo Con lo cual también nos va a ayudar en fotografía lunar Por supuesto no utilizamos el filtro polarizador variable O polarizador normal, que es el típico filtro lunar Que solo le vamos a dar un uso visual Si me preguntarais por el telescopio más adecuado Para hacer fotografía lunar Tenemos varias opciones A mi me gustan mucho los Maxutov Los Maxutov Kassegrain tienen una distancia focal muy larga Son telescopios muy largos de focal La luz desde que entra al telescopio hasta que sale Hasta nuestra cámara o hasta el ocular por el que miramos Pasa bastante distancia Con lo cual el aumento es muy fácil de conseguir Son telescopios con una obstrucción central del secundario muy pequeña Y nos van a dar una imagen por su lámina correctora curva bastante nítida También los refractores apocromáticos Que están exentos de cromatismo Y que van a generar un enfoque crítico bastante bueno Reflectores, tanto Newton como Dobson Son quizá un poquito menos indicados para este tipo de fotografía Aunque finalmente cualquier telescopio si somos habiles Nos va a venir muy bien Tan importante es sacar un buen vídeo Como la parte de procesado Hay tres fases claramente diferenciadas Tenemos el preprocesado que es el apilado de imágenes Si hemos hecho un vídeo de 10.000 imágenes Vamos a quedarnos las mil mejores Y vamos a conseguir que estos software nos generen un apilado correcto Estaría AutoStacker y Registax Posteriormente tenemos el procesado que es donde recortamos el histograma Aquella parte donde no hay información en el histograma Donde vamos a regular el color Si hemos sacado el vídeo con una cámara en color Donde vamos a ajustar los wavelengths para estirar la imagen Y sacar mayor información de dicha imagen Y luego el postprocesado El postprocesado sobre todo se hace de convolución Reducción de ruido con Fishwork Y vamos a utilizar WinHopos Que seguramente para procesar y postprocesar imagen Es el software más potente que ahora mismo nos ofrece el mercado Todos ellos son gratuitos Tenéis tutoriales en nuestro canal de YouTube de AstroCity.es Y por supuesto los cursos que hacemos trimestrales, semestrales en AstroCity presenciales Para que podáis venir a aprender astrofotografía planetaria en alta resolución Una idea que puede ser interesante son las referencias En términos de distancia Podemos, si estamos fotografiando un grupo de cráteres Poner el diámetro de cada uno de ellos en kilómetros Otra posibilidad, como hemos hecho en nuestro canal de YouTube Es comparar la Comunidad de Madrid con el cráter Copérnico Para que la gente se haga una idea de las distancias y los tamaños dentro de nuestro satélite Entonces siempre que sea posible o te apetezca Establece referencias en la imagen que tomes La fotografía profesional, a diferencia de lo que podamos pensar Se realiza con una CCD grabando vídeo Podemos hacer un solo disparo con una cámara reflex Con un gran sensor Pero realmente es más interesante irnos a una CCD que graba un vídeo Estas CCD son altamente sensibles con un ruido muy bajo Grabamos ese vídeo, a lo mejor 10.000 frames Nos quedamos con los 1.000 mejores Y luego con AutoStacker o Registax El software es capaz de apilar esos 1.000 frames para sacar una imagen mejorada Es mucho más interesante que utilizar una cámara reflex Tanto para planetas como para luna Tengamos esto en cuenta a la hora de elegir nuestro material para fotografía lunar En cualquier tipo de fotografía planetaria Ya sea lunar o de cualquier otro objeto del sistema solar Tenemos que tener muy en cuenta el SING La calidad del cielo nos va a marcar la calidad del vídeo Y la calidad del vídeo nos va a marcar el resultado final Entonces ir a los videotutoriales de AstroCity De la previsión del SING Para ver la transparencia que vais a tener La calidad del cielo antes de salir a grabar vídeos Es muy importante no desaprovechar nuestro tiempo Y centrarnos en aquellos días donde realmente existe un potencial Para darnos una imagen realmente buena Y no estar saliendo por salir Encontrando dificultades atmosféricas, etc Ya sabéis que en fotografía planetaria Nuestro hándicap es la atmósfera Y realmente tener un buen día Y en fotografía de cielo profundo Es más nuestra precisión siguiendo los objetos Entonces, por favor, previsiones Y salir solamente aquellos días que tienen potencial para poder triunfar Por último, invitarte a que seas creativo A que no saques una imagen más de la luna Que no cojas una gran cámara reflex Le unas un anillate y un adaptador Y saques esa luna que todo el mundo ha sacado Pon esa pequeña parte de creativo que llevas dentro Busca esa imagen singular Y sorprende a la comunidad de astrofotógrafos Busca ese entorno perfecto Sombras proyectadas sobre la luna Lugares con personalidad propia Y sobre todo ese toque personal que tienes Y que tienes que sacar para sorprendernos a todos Con esa imagen que estamos esperando Y que no Y que también hay una gran responsabilidad